Música Hola, en el video de hoy te voy a enseñar 3 maneras diferentes para hacer stickers Para la primera idea vamos a necesitar imágenes o frases que te gusten Pueden ser impresas o de una revista o de un diario Y le vamos a poner cinta adhesiva por la parte de arriba Si decidieron usar imágenes impresas para hacer esto Tiene que ser un impresor a láser porque si lo hacen con una impresora normal no va a funcionar Y ahora vamos a meterlas en agua por unos 5 minutos Música Cuando hayan pasado los 5 minutos las vamos a empezar a raspar con la uña Para que se salga el papel de la cinta adhesiva Y las vamos a ir dejando a un lado para que se sequen Música Y una vez de que se hayan secado ya las pueden pegar en lo que ustedes quieran No necesitan ponerle ningún pegamento ni nada Porque el pegamento de la cinta adhesiva no se sale con el agua Música Para la segunda idea vamos a imprimir imágenes con cualquier tipo de impresora O si no tienen impresora también pueden dibujarlo Música Y les vamos a poner cinta adhesiva por la parte de arriba Música Y ahora ya los pueden usar Música Para la tercera idea vamos a necesitar rótulos o etiquetas Y una hoja de las que use su impresora Y con cinta de doble cara vamos a pegar la etiqueta a la hoja Música Y vamos a imprimir alguna frase o imagen sobre esa hoja Para que se imprima sobre la etiqueta Para este método pueden usar cualquier tipo de impresora Música La recortamos Y ahora ya lo pueden pegar en lo que ustedes quieran Música Música Y eso ha sido todo Si te gusto el video no te olvides de darle like Y suscribirte para no perderte ningún video Y te agradecería muchísimo si compartís el video con todos tus amigos Y en la parte de abajo en la cajita de información Te dejo mi Facebook, Twitter y mi Instagram donde me puedes seguir Y me darme una foto si haces algo de mis videos Chau Chau Chau